Alfredo Anaya, diputado federal. Norberto Antonio Martínez Soto, representante del Partido Revolucionario Democrático Estatal. Andrea Guadalupe, encargada del despacho de Contraloría Municipal. Raúl García Zambrano, encargado del orden de la portilla de San Antonio. Fernando Seca, comisionariado ejidal de las Arquillas. María de Jesús Alciedro García, encargada del orden del Rincón de Caribe. María del Carme de Ávila, encargada del orden de las Estacas. Arturo Banboa, representante del PRI Estatal. Juan Carlos Floaiza, movimiento territorial del PIB. Jesús Saavedra Barajas, jefe de dependencia del Cerrito Colorado. Antonio Escalera Chávez, encargado del orden de El Zapotito. Rafael Figueroa Magaña, jefe de dependencia del Caribe. José Ramón Alejandre, ex-dirigente municipal del PRI. Yesenia Yelves Andrade, ex-índico municipal. Josefina Zambrano Oregel, jefe de dependencia de San Antonio, Guaraya. Abraham Vázquez Chávez, encargado del orden de la presa nueva. Javier Andrade Bautista, comisariado ejidal de Viñamal. Moisés Giseca Núñez, secretario de organización de la sección número cuatro. Y por último, Juan Carlos Martínez Moreno, director de seguridad pública. Se nos ofrece también Mario Antonio Esquivel Palofio, encargado del orden de El Salifre. Francisco Zendejas, ex-regidor. Como segunda parte, vamos a dar paso al acto cívico. Para dar inicio al acto cívico, les pedimos a todos los presentes ponernos de pie y descubrirnos la cabeza, para así poder rendir honores a nuestra bandera nacional. Atención. Primero es, ya. Saludar, ya. Ya. Saludar, ya. Saludar, ya. Saludar, ya. Gracias por ver el video. 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 Saludar... Ya... 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 15, 18, 19, 20, 22, 23 y 25 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. Se informa a la ciudadanía que el presidente, síndico, regidoras y regidores, efectos, en reunión celebrada el pasado día martes 27 del mes de agosto del año que transcurre, de entre sus integrantes, por unanimidad de votos, se designó sea el secretario para levantar el acta de instalación a la regidora electa, la ciudadana María Tatiana Ruiz Castillo, quien durará en el encargo hasta la sesión de cabildo donde se designe a la secretaria o secretario del Honorable Ayuntamiento de Villamar, Michoacán de Ocampo. Por lo tanto, en cumplimiento al artículo 22 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, que a la letra dice Las y los integrantes electas y electos del Ayuntamiento o Consejo Municipal tomarán posesión de su cargo en un acto solemne y público el primer día del mes de septiembre del año de su elección. Por lo anterior, pongo a su consideración de los integrantes del Ayuntamiento electas y electos para la sesión solemne de instalación y toma de protesta para el Honorable Ayuntamiento de Villamar para el periodo lectivo 2024-2027. El siguiente orden del día. Punto número uno, pase de lista y verificación del quórum legal para sesionar. Punto número dos, toma de protesta del ciudadano presidente municipal electo del Honorable Ayuntamiento de Villamar, Michoacán de Ocampo, licenciado, licenciado Froilán Zambrano López. Punto número tres, toma de protesta de los ciudadanos electos como síndico, regidoras y regidores, integrantes del Honorable Ayuntamiento de Villamar, Michoacán de Ocampo. Punto número cuatro, mensaje del licenciado Froilán Zambrano López, presidente constitucional del Honorable Ayuntamiento de Villamar, Michoacán de Ocampo para el periodo lectivo 2024-2027. Punto número cinco, clausura de la sesión solemne de Cabildo para la instalación y toma de protesta del Honorable Ayuntamiento de Villamar, Michoacán de Ocampo. Si están de acuerdo en el orden del día, favor de manifestarlo en votación económica, levantando su mano todos los integrantes del Cabildo aquí presentes. Aprobado, señor presidente electo. Aprobado el orden del día, se procede al desarrollo y desahogo de cada uno de los puntos. Para el desahogo del punto número uno del orden del día, tengo a bien realizar el pase de lista. Licenciado, licenciado Froilán Zambrano López, presidente municipal electo. Licenciada Verónica Castillo Padilla, síndico municipal electa. Regidoras y regidores. Médico, Josué Saúl Castillo Becerra. Ciudadano, Esteban Manso Manso. Ciudadana, Ángela Oded León Chávez. Doctor, Ángel Amezcua Sendejas. Ciudadana, María Estela Manso Cortés. Maestro, Saúl Canela Bautista. La de la voz, Ciudadana, María Tatiana Ruiz Castillo. Toda vez que fue realizado el pase de lista, se declaró para la instalación y toma de protesta del Honorable Ayuntamiento de Villamar, Michoacán, de Ocampo, para el periodo lectivo 2024-2027. Para el desahogo del segundo punto del orden del día, se procederá a la toma de protesta del ciudadano presidente municipal electo, licenciado Froilán Zambrano López, en cumplimiento al artículo 157 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo y el artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. Solicito al presidente municipal electo realice la protesta en cumplimiento y en los términos de los artículos referidos de los ordenamientos citados, por lo que solicito a todos los presentes ponerse de pie, guardar silencio y descubrirse la cabeza a efecto de otorgar la solemnidad requerida al acto. Señor presidente electo, licenciado Froilán Zambrano López, haga uso de la voz. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución de los Estados Unidos mexicanos, la ley del Estado y las leyes que de ambas emanen, haciendo especial énfasis en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo me ha conferido de presidente municipal por el bien y la prosperidad de la nación, del Estado y del municipio. Y si así no le hiciera, que Villamar me lo demande. Demos un fuerte aplauso, por favor, al ahora presidente, el licenciado Froilán López. A continuación, se procederá el desahogo del tercer punto del orden del día. El señor presidente municipal del Honorable Ayuntamiento del municipio de Villamar, Michoacán de Ocampo, Síndico, Regidoras y Regidores, Electas y Electos, para el periodo lectivo 2024-2027, se solicita a todos los presentes permanecer de pie, guardar silencio y descubrir la cabeza a efecto de otorgar la solemnidad requerida al acto. Señoras y señores regidores, Síndico Municipal Electo, protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado y las leyes que de ambas emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación, del Estado y del municipio. Y si así no lo hicieran, que Villamar se los demande. El Honorable Ayuntamiento de Villamar con nuestras autoridades municipales y representantes populares. Enhorabuena y felicitaciones al municipio de Villamar. Pueden tomar asiento. A continuación, en atención al cuarto punto del orden del día, escucharemos el mensaje de nuestro presidente constitucional del municipio de Villamar, Michoacán de Ocampo, licenciado Froilán Zambrano López. Por favor, señor presidente, haga uso de la voz. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto que hoy nos hayan acompañado a este gran evento, a este encargo del pueblo y el municipio de Villamar. Villamar, sean ustedes bienvenidos a esta hermosa tierra de gran gente, de grandes hombres y de grandes mujeres. Saludo con mucho aprecio a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, señor diputado, por estar aquí con nosotros hoy en este evento tan importante para la vida política y democrática del municipio de Villamar. Bienvenido. Saludo, Arturo, a quien hoy trae la representación de nuestro presidente del Comité Directivo Estatal, Guillermo Valencia. Muchas gracias y bienvenido, Arturo. Saludo a Rodrigo Sánchez, exdiputado federal. Le agradezco todo el apoyo que le dio durante su periodo de gobierno como legislador al municipio de Villamar. Muchas gracias y nos vamos contentos con ustedes. Agradezco a personal de la fiscalía que hoy esté con nosotros. A Yair, muchas gracias por estar aquí presente. Agradezco a quien también lleva las riendas y la dirección de la seguridad pública del municipio de Villamar. Gracias, señor director y bienvenido. Muchas gracias. Saludo al expresidente municipal, Alfonso Bautista Lua, a Yesenia Yepes, con quien hicimos este gran proyecto. Un proyecto pensando en Villamar, en la unidad, en el progreso y el desarrollo. Saludo con mucho aprecio a mis excompañeros que me acompañaron en la administración 2021-2024. Muchas gracias por ese respaldo y por ese apoyo que recibí para poder cumplir con el encargo pasado que el municipio de Villamar también me honró con esa participación. Saludo también a los líderes del PRD, del PAN. Saludo a quien trae también la representación del Morena. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Desde este espacio también le agradezco enormemente el apoyo al señor gobernador, el apoyo incondicional, un gobernador municipalista que no busca colores, sino servir a Michoacán. Y estamos muy contentos con nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Muchas gracias por todo el apoyo y que nos vea a través de este medio. Agradecer también a los paisanos y paisanas que honran con su presencia en cada festividad, en cada comunidad, que el tiempo que les toca regresar, estamos muy contentos con todos y cada uno de ellos. Agradecerle al tesorero, Juan Manuel Batazar Sandoval, su acompañamiento durante este periodo de gobierno 2021-2024. Y así a cada uno de ellos, a los secretarios del ayuntamiento, a quienes han participado en este acompañamiento de poder servir a Villamar. Muchas gracias a los encargados del orden, a los jefes de tenencia. Sin ustedes no hubiera sido posible terminar y culminar con éxito. Pues bien, hoy empieza una nueva etapa de mi vida. Hoy empieza una página más en el municipio de Villamar. Hoy empieza a escribirse una nueva historia, una historia nueva, una historia con experiencia. ¿De dónde nace el amor de servir? El amor de servir nace de mi abuelo. En 1941, Trino López Aguilera fue presidente municipal. Creo que de ahí viene mi raíz, de ahí viene el amor de servir a Villamar. De ahí viene esa pasión y ese entusiasmo de querer cada día y cada hora estar sirviendo a Villamar. Por eso, un cuarto periodo, un cuarto periodo y una reelección. Nada, nada sencilla, complicada y un periodo de gobierno también complejo, con muchos obstáculos. Pero a pesar de eso, supimos brincarlos, supimos superarlos. Y eso hoy nos ha dado la oportunidad de estar aquí, con todos y cada uno de ustedes. ¿Qué requiero? Requiero el acompañamiento. Requiero que dejemos las diferencias con el nuevo ayuntamiento para poder avanzar. Michoacán, ni el país va a poder avanzar si no nos unimos, si no nos organizamos. Es una tarea y una palabra muy sencilla, pero muy compleja y muy complicada en nuestra actualidad. Por eso, necesito la madurez de cada uno de ustedes. Necesito la comprensión, necesito el acompañamiento de todos y cada uno de ustedes para resolver la problemática que tiene Villamar. Sin ustedes, únicamente con el Cabildo no se va a poder resolver. Necesitamos el apoyo de los diputados locales, de los diputados federales. Necesitamos el apoyo de nuestra presidenta, por primera vez en la historia, Claudia Sheinman. Necesitamos que volteen a ver a Villamar. Necesitamos que los maestros, necesitamos que los campesinos, necesitamos que los agricultores volteen a organizarse. Que dejemos las diferencias para más adelante u otras ocasiones. Pero hoy Villamar requiere de su madurez. Yo no puedo experimentar ni le puedo pedir disculpas a Villamar. Es mi cuarto periodo y lo tendré que hacer con madurez, con visión, pero con el acompañamiento de todos y cada uno de ustedes. Yo vengo a servir, como lo he hecho las otras veces anteriores. Hoy es mi cuarta ocasión de servirles. Necesito el apoyo, necesito el respaldo, necesito la unidad de todos y cada uno de ustedes. Olvídense de las diferencias. Hoy Michoacán y hoy Villamar y hoy nuestro país nos necesita unidos. Villamar, unidos, vamos a seguir trabajando. Gracias y bienvenidos todos ustedes. Gracias. 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 En el desahogo del quinto punto del día y no habiendo más asuntos que tratar, se dan por terminados la sesión de instalación y toma de protesta del Honorable Ayuntamiento de Villamar, Michoacán de Ocampo para el periodo lectivo 2024-2027, siendo las 12 horas con 46 minutos del día primero de septiembre del año en curso, se da por clausurado los trabajos de los puntos del orden del día de hoy. Gracias a todos por su atención y asistencia. Y pues bueno, para embellecer un poco más este evento, se nos integró Sergio Cervantes Tolento, encargado del orden de las arquillas. Rosa Flores Ábalos, exregidora. El maestro Luis Rey Pérez Rendón, exregidor. Paulina Bernal Villa, jefa de departamento de recursos materiales de la SEDECO. Levo Bojilda Lepiz, encargada del orden de los Granados. Y el ingeniero Alfonso Bautista Lua, expresidente. Agradecemos a todo el público presente en su asistencia a la sesión solemne de Cabildo. No se retiren, por favor, sin antes probar uno de los bocadillos que esta administración ha puesto para ustedes. De mi parte sería todo y que tengan una excelente tarde. Bien, pues bueno, es así como se lleva la toma de protesta de Foylan Zambrano. Históricamente cuatro presidencias ya. Vamos a ver si más adelante, terminando este periodo, pudiera tener un descanso, si su equipo puede llegar a sostener este cuarto periodo. Y de ahí, pues, ser históricamente como mújica. Así que, pues la historia se sigue escribiendo en Villamar. Gracias a todos los que nos están viendo, gracias a todos los que nos están acompañando. Y estaremos al pendiente de darle continuidad a lo que aquí se ha expresado. Saludos, Carlos Flores desde Villamar, Michoacán. Te invitamos a seguirnos y a seguir la transmisión también en YouTube.